... Es para mi un honor dar cabida a esta rueda de prensa tan multitudinaria. Hace dos o tres meses, en una reunión con Fernando Jaén, me comentó lo del proyecto que tenía entre manos de la San Silvestre. Y en aquel momento, nada más que me empezó a hablar del tema, dije, coño, el primer año de existencia del centro comercial, la primera San Silvestre, además nos encaja perfectamente en una manifestación cultural y deportiva que encaja dentro de nuestros esquemas de patrocinios. Digo, oye, pues cuenta con nuestro patrocinio. Dice, venga, pues empezamos a trabajar en ello. Y bueno, aquí estamos en este momento culminando y materializando en esta rueda de prensa la presentación que van a hacer de la primera San Silvestre de Ilicitana y creo que va a ser todo un éxito. Muchas gracias por vuestra asistencia. En este día tan importante para nuestra fundación y creo que para el deporte de Elche, nuestra fundación, la Fundación Rural Caja, trata de devolver la confianza que de nuestros clientes recibimos cada día y entendimos en el momento que nos propusieron esta propuesta que la San Silvestre lo merecía, merecía nuestro apoyo. Merecía nuestro apoyo por lo popular y merecía nuestro apoyo porque encaja perfectamente también, como ha dicho don Manuel, con una línea de patrocinio nuestra que es el apoyo a la vida sana y a los hábitos de vida saludables, donde trabajamos mucho con el deporte base, donde trabajamos con la alimentación sana, con los productos naturales y entendíamos que esta prueba merecía nuestro apoyo por todo ello. Además, para la Fundación Rural Caja es mucho más importante todos los valores que emanan de ella, de esfuerzo, de sacrificio, que incluso los valores competitivos que ya se abordan desde otro punto de vista. Bueno, yo en primer lugar quería agradeceros a todos la presencia, que ya lo ha dicho Carmen María, pero de una forma muy especial a los medios, a los medios que van a hacer posible que con esa colaboración que van a tener con nosotros podamos sacar adelante esta primera San Silvestre ilicitana, evidentemente con el patrocinio del Corto Inglés y de la Fundación Rural Caja y, por supuesto, desde el Ayuntamiento con la colaboración inestimable de todo lo que hace la Concejalía de Deportes. No cabe duda que vamos a volcarnos completamente en esta última prueba del año. La Fundación va a querer, de alguna forma, que la gente participe y que la gente conozca más lo que es la Fundación. Es una labor importante de los medios y de todos que la Fundación del Deporte, la Fundación del Esporte Lícita, sea conocida, cuanto más conocida mejor. Y consideramos que una prueba de estas características, con una inscripción totalmente gratuita, podía promocionar, de alguna forma, la posibilidad de que la gente cualquiera pudiese salir a la calle y despedir el año con buen pie. Tengo que deciros que vamos a repartir mil bolsas de cotillón a las mil primeras personas que crucen la meta. Vamos a dar 800 obsequios conmemorativos de la prueba a las 800 personas que pasen por la meta también. Y luego vamos a sortear, vamos a hacer el sorteo, que yo creo que eso es lo importante. Vamos a tener un sorteo de 8 cheques regalos de 100 euros de 1 hora 20, que es una empresa colaboradora. Luego vamos a tener 7 sorteos regalos del Corte Inglés, 7 sorteos de 100 euros, 7 cheques de 100 euros del Corte Inglés, porque el Corte Inglés también dará 3 premios a los 3 mejores disfraces en hombre, mujer e infantil, con un cheque de 100 euros a cada uno. Es decir, en total vamos a repartir 10 cheques regalos del Corte Inglés por valor de 100 euros, que yo creo que es algo importante, sobre todo para los tiempos que atravesamos. Vamos a tener también, por parte de Mustang, varios premios sorpresa, y el premio al mejor disfraz de grupo, que también lo va a donar Mustang. Entendemos los grupos disfraces a partir de 3 componentes. Precisamente el punto de colaboración de los medios de comunicación es importante y los hemos buscado porque la intención es de hacer muy popular esta prueba, esta carrera. Carrera, como hemos dicho antes, que va a ser totalmente gratuita, no se cobra inscripción, y que desde hoy mismo, aquí en el Centro Comercial del Corte Inglés, se pueden venir a inscribir y a recoger los dorsales. También hay una opción de recoger el dorsal de aquellas personas que se inscriban por Internet el día 30. El día 30 de diciembre, en el horario comercial habitual del Corte Inglés, se podrá recoger los dorsales de aquellas personas que se inscriban por Internet. Y luego deciros que desde hoy, hasta el 27 de diciembre, a las 14 horas, se pueden inscribir aquí en el Corte Inglés, y hasta el día 22, a las 12 de la noche, se pueden inscribir por Internet. Necesitamos un poco de tiempo para poder organizarnos, sobre todo por las fechas festivas que tenemos, no podemos apurar más. En principio, la prueba va a discurrir por diferentes calles céntricas de la ciudad, la salida desde la Plaza de Baix, y tendrá el siguiente recorrido. Por situar puntos emblemáticos de la ciudad, vamos a poder ver la iglesia de San José, vamos a poder ver el Arco del Raval, por ahí va a discurrir la prueba. Yo creo que es bonito, vamos a poder disfrutar de una zona céntrica, y además vistosa, iluminada, y sobre todo con la participación de los comercios y de la propia festividad de Navidad. Así que desde aquí, poco más, animar a todo el mundo, esta distancia es 4,5 kilómetros. Animar a todo el mundo a que participe, y de verdad que esperamos la aceptación del público y de la gente, porque con esa mejor intención lo hacemos. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Creo que es importante, y sobre todo en este tipo de pruebas, que los medios de comunicación nos acompañéis, como siempre hacéis en el día a día, pero para nosotros era muy importante la apuesta de largo de esta carrera. Yo creo que el CHE teníamos una asignatura pendiente que hoy cumplimos. Necesitamos, yo creo, para la ciudad, por las características de la ciudad, por las pruebas que realizábamos, necesitábamos también tener esta prueba popular como era la San Silvestre, y que los ciudadanos, los deportistas y todas aquellas personas que quieran acercarse puedan tener esta prueba deportiva que se celebra en muchas ciudades de nuestros entornos y de toda España, y que para nosotros era importante que nuestra ciudad también tuviera. Yo quiero agradecer, la verdad que muy sinceramente, la implicación tanto de la Fundación Rural Caja como del Centro Comercial del Corte Inglés y Percor, Ciudad de Elche, por su implicación desde el primer momento en este proyecto, un proyecto que para nosotros, para la Fundación, era muy importante. Como sabéis, siempre lo comento, y es así, la implicación que existe en esta ciudad entre el deporte, las empresas privadas y los ciudadanos, hace que se configure dentro de la ciudad un ritmo de trabajo y una manera de disfrutar la ciudad y, como bien decía de la Fundación Rural Caja, de tener esos hábitos de vida saludable que hacen importante a nuestra ciudad. Elche es un referente de deportes y hoy, con esta prueba, con la prueba que hoy presentamos, yo creo que cuadramos el círculo y tenemos ya, yo creo que las grandes pruebas que tenemos en nuestra ciudad, tanto competitivas como populares, como tiene que ser esta carrera. Y, por lo tanto, cerramos y tenemos ya cubierta esa asignatura pendiente que tenemos, que teníamos con la San Silvestre. Yo voy a animar a todo el mundo a que participe, hemos hecho un recorrido lo suficientemente largo y lo suficientemente corto para que se pueda hacer de una manera agradable, que estemos, sobre todo, disfrutando de la ciudad, paseando por la ciudad, y que, por lo tanto, en ese día, en el día 31, pues podamos despedir del año de la mejor manera que salimos en esta ciudad. Y es haciendo práctica deportiva, que es el punto de referencia, yo creo, que como significado tiene nuestra ciudad en todo nuestro entorno. Nuevamente, agradecer tanto al Corte Inglés como a la Fundación Rural Caja su implicación con esta prueba y, sobre todo, que al final salga, como todos esperamos, con una participación muy amplia y que esta sea solamente la primera y que a partir de ahora se configure como una de las grandes pruebas de nuestra ciudad.